La directora de la Escuela de Arte Manuel Belgrano se refiere al Certamen de Pintura Volver a Soñar que bajo el patrocinio del señor Julián Bengolea y el auspicio de la Secretaría de Cultura se llevará a cabo del día 21 al 23 de febrero en la Plaza San Martín. Buenos días, nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para informarle a la comunidad acerca de este Certamen de Pintura que patrocinado por el señor Julián Bengolea, auspiciado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú y organizado por la Escuela Municipal de Arte se va a desarrollar durante los días lunes 21 al 23 inclusive y este Certamen está destinado a niños y adolescentes entre los 7 y los 15 años de edad. Estamos anotando en esta semana, hasta el viernes 17 inclusive, está abierta la inscripción para participar del mismo. Invitamos a todos los interesados a que vengan a retirar las bases y allí les explicaremos de qué manera se va a desarrollar. Los soportes se entregarán aquí en la Escuela de Arte, el soporte donde plasmarán la idea que tengan, el tema es libre, así que bueno, a volar la imaginación y la creatividad de aquellos que estén interesados en participar. Bueno, se va a realizar durante estos tres días, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, de 9 a 12, una vez que termina la jornada de trabajo se deja el cartón en la escuela, al otro día se vuelve a retirar y se continúa con el trabajo. Hay tres categorías diferentes, ya que hay un rango de edad que es amplio, es a partir de los 7 años y hasta los 15, así que hemos dividido en tres categorías diferentes para que puedan, bueno, cada cual tiene su característica, cada edad, su característica en el dibujo, en el trabajo, por eso es que se ha procedido de esta manera. Queda invitarlos a que se acerquen o llamen a la Escuela de Arte al número 421-600 para recabar mayor información y bueno, los animamos a que se animen a participar realmente. Los premios son económicos y bueno, va a haber primeros premios para cada categoría y también menciones especiales. Estos certámenes son muy importantes, el señor Julián Bengolea en años anteriores ha promocionado este tipo de actividades también y bueno, a través del contacto de la Secretaria de Cultura, la señora Marina Golé, hemos tenido esta nueva posibilidad en este año. El concurso se llama Volver a Soñar, como el último libro del señor Bengolea, así que bueno, están todos invitados a partir de los 7 años hasta los 15 a participar del mismo.